segundo bloque de nuestro programa y vamos a hacer el sabías que este sabías que que queremos que sea algo que te informe y a su vez te entretenga o te dé un tip que no sabías hoy te voy a presentar el sabías que sabías que la piel es el órgano humano más grande vamos a verlo sabías que la piel es el órgano humano más grande cubre el cuerpo entero y contiene un gran porcentaje de agua la piel está llena de lípidos y proteínas que la mantienen saludable y humectada y tienen funciones vitales de protección de la salud tales como protegernos de las infecciones y ayudarnos a regular la temperatura nuestra piel tiene cuatro funciones protectoras que nos ayudan a mantenernos saludables y hasta nos protegen del peligro protección tu piel es tu primera línea de defensa del mundo exterior y actúa como capa protectora para su cuerpo es un filtro natural eficaz contra la infección y las bacterias indeseadas regulación de temperatura tu piel es vital para mantener al cuerpo en la temperatura óptima de 37 grados y protegerlo del calor y del frío extremo cuando tiene calor los vasos sanguíneos se dilatan bajo la piel y el cuerpo transpira para bajar la temperatura contrariamente cuando tiene frío los vasos sanguíneos se contraen bajo la piel y reducen el flujo sanguíneo para mantener tu temperatura central y reducir la pérdida del calor mecanismo de defensa la piel funciona junto a su sistema inmunológico ya que puede reconocer agentes infecciosos y activar las defensas naturales del cuerpo tacto y sensación la piel está cubierta por millones de terminaciones nerviosas muy sensibles que le permiten sentir el calor y el frío para que puedas saber lo que hay en ella y contra ella esas terminaciones nerviosas mandan mensajes a tu cerebro para proteger al cuerpo del peligro así que es por esto que es importante que tengas tu piel saludable cómo puedes mantener tu piel saludable la higiene personal y de las manos juega un papel crucial al prevenir la propagación de enfermedades e infecciones la mala higiene personal puede causar afecciones cutáneas olores desagradables e infecciones bacteriales la higiene de las manos es particularmente importante ya que las manos contaminadas y el no practicar una buena higiene de las mismas contribuye a la propagación de enfermedades infecciosas afecciones